Oye, aténdeme, es necesario conversar con nuestro amor Ven amor, que estoy cansado de estar sola, de amarte a solas en la oscuridad De imaginarte en mi cama y tú no estás Ven amor, que estoy cansado de estar sola, de amarte a solas en la oscuridad De imaginarte en mi cama y tú no estás Ven amor, que estoy cansado de estar sola, de amarte a solas en la oscuridad Gracias por ver el video